Buenas jugones estamos aquí en Death Island y hoy en el día de hoy vamos a hacer una cosita que es importante que no paséis, que no dejéis en este caso perder porque cuando vayáis avanzando en la historia pues hay cosas que se nos van a ir quedando entonces antes de que abandonéis esta casa o antes de que avanceis más para salir de la casa vamos a buscar un momento al comerciante, vamos a comprarle a este hombre fusibles, todos los que podáis siempre, en este caso me deja comprar uno, ya tengo tres no me deja comprar más, cada vez que entréis creo que te deja comprarle uno, siempre intentar llevar espacio para las armas, yo siempre voy guardando algunas de las armas aquí en en el armario pues por ejemplo las que menos quiten, llevamos unas cuantas armas para coger y vamos a salir por donde empezamos, por donde entramos la primera vez, que era por aquí ojo con la noche, como es ahora mi caso que los zombies son un poco más más rabiosos digamos más más complicados y vamos a ir a la casa del principio, acordaros que en esta casa del principio aquí vale pues había una zona justo aquí donde esta portilla que teníamos un fusible para entrar vale y ahí tenemos un par de zombies y aquí vamos a coger un arma vale que puede estar bastante bien así que vamos a activar el fusible, nos cargamos los zombies que hay aquí vale, rateamos todos los objetos como veis tenemos botiquines, un montón de cosas, la verdad que están muy bien y tenemos también este cofre vale que como veis nos entrega una porra extensible vale fijaros que es un arma bastante buena porque hace mucho daño vale vamos a ponernosla aquí está la porra extensible 133 de daño vale y que al principio el juego está muy bien vale por eso os digo aquí el tema es que te dan armas random vale te puede tocar un arma aleatoria no siempre te tiene por qué tocar esto en este caso me ha tocado a mí este arma vale tener en cuenta que tanto las armas como los zombies escalan con vuestro nivel vale es decir los zombies que normalmente son de nivel 4 según vais avanzando vale pues se vuelven más fuertes y así sucesivamente vale entonces ahora vamos a salir por la otra puerta vale vamos a ir hacia el otro lado vale que esto va a ser básicamente como tenemos el otro fusible vale vamos a ir por aquí vale siempre recordó recordaros de registrar todo lo que podáis salimos por el otro lado de la casa la mansión vale estamos en la mansión del principio recordaros de esto vale para todo aquel que no esté pendiente ahí está la ubicación de mi personaje tenemos esta señora aquí este caminante lo vamos a paliar como veis como yo he avanzado un poquito la historia como os decía pues me han subido un poquito la dificultad de los enemigos vale si vosotros venís al principio de la partida que es cuando tenéis que hacer esto pues va a ser más fácil vale porque los enemigos aquí están muy fáciles entonces ojo con estos vale lo matamos y aquí tenemos otro fusible vale lo ponemos y entramos a esta puerta vale entonces aquí tenemos más zombies vamos a matarlo hay tres hay tres vale otro aquí y este otro que es este vigilante vale entonces aquí tenemos esto de agua tenemos esta bárbola de la tubería del gas que la podemos usar vale para quemar ahí los zombies si queremos vale pero bueno yo no lo he hecho porque tener cuidado que esto es una trampa vale aquí esto puede explotar todo y se le aparta entonces aquí tenemos la caja del tesoro vale que la caja del tesoro zombie vale nos va a dar lo siguiente a mí me ha dado por ejemplo llave inglesa pesada vale ahí tenéis llave inglesa pesada como digo a cada uno os va a dar una arma estas son aleatorias para estas armas y a cada uno os va a dar un arma y os voy a enseñar una arma más vale que podéis conseguir también y necesitáis otro fusible yo ya lo canjeado vale este fusible ya lo canjeé no sé si visteis un vídeo que estuve grabando hace unos días vale entonces aquí tenemos este arrastrado vale cuidado que aquí cuando avanceis un poco de nivel pues ya van a salir zombies más más peligrosos como es el caso de este aplastador pero bueno es de nivel 6 vale con lo cual vamos a utilizar un arma un poco más contundente por ejemplo esta hacha y ya la tengo chetada ahí se nos va a destructurar este hombre bueno son más son duros ojo que me ha dado y bueno pues como veis muere y podemos ratear por sus cosas y hay como unos zombies ahí pestosos vale que han salido nuevos vamos a traerlos hacia aquí vale y tenemos el otro zombie pestoso que no sé por qué no viene a ver si me ve ahí mira ahí salen está el caminante del enjambre y ese otro vale vamos a traerlos hacia la luz hacia este con la en brazo y el del enjambre por qué no viene qué le pasa ojo que nos mete enjambre vale y nos hace bastante daño vale entonces justo un poquito después donde está este otro zombie aquí en el contenedor vale vale tenemos esta entrada y aquí vamos a encontrar otra veis otra zona aquí yo ya me maté al zombie que hay aquí vale entonces simplemente para poder acceder a estos objetos hay que romper esto vale y cuando lo rompáis pues cogéis otra vez vuestros objetos vale no lo dejéis y aquí en este cofre tendréis otra arma vale simplemente pues se puede coger muy fácil vale nos rateamos todos los todos los objetos que hay además adicionales aquí y con esto como veis pues ya hemos cogido tres armas lo que pasa es que el enemigo que sale ahí es bastante duro vale con lo cual el enemigo que os sale ahí quizás no sea interesante matarlo al principio vale porque el principio os la puede liar bastante o sea que bueno ya que es bastante duro así que lo suyo sería pues intentar porque además es un bombero y tiene una peculiaridad ese zombie vale que es un zombie que es resistente a la electricidad porque lleva un traje de bombero vale entonces no le podremos hacer daño eléctrico así que bueno estas han sido las tres armas que podéis conseguir al principio bastante guapas sobre todo como digo la más difícil de conseguir en la que os he dicho esta última pero bueno vale no es imposible porque yo la conseguí con nivel 4 así que bueno solamente ir teniendo cuidado con ese zombie peligroso y ya está así que nada más os espero en el próximo vídeo gracias a todos por estar y por verme hasta pronto Chau! Chau!